Estamos aquí con Sergio Farinelli, escritor, que nos viene a presentar un libro de chicos, pero que tenemos que leer los grandes. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. Bueno, a ver, contanos acerca de este libro. Dinosaurus. Ya me gusta, te digo... El formato. Sí. Los buenos libros también entran por los ojos, ¿no? El color, el dibujo, la gráfica, realmente fantásticos. Bien. Contanos de qué se trata. Bueno, Dinosaurus es un poco, resume, uno de los grandes problemas que tiene hoy el mundo, que es la obesidad infantil. Que cada vez, lamentablemente... Crece a pasos agigantados. Tremendo. Se llega, digamos, al libro, yo empiezo a ver que las noticias en los portales de diarios o de información ocupaba el tema de obesidad infantil mínimamente dos o tres veces por semana. En cualquier diario, no solo de Argentina, sino del mundo. A su vez, bueno, trabajando con temas de infancia, empiezo a contactar gente de otros lugares, México, Europa. Y, bueno, sí, es un flagelo que trazó todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Me encuentro que en Argentina también estaba... La obesidad infantil se había instalado como una causa ya de Estado. Si bien era silencioso, en el sentido que no estaba todavía, si bien salía en los medios, pero todavía no hay conciencia de lo que es la obesidad infantil, digamos, en la casa. ¿Por qué los chicos están gorditos? Y, bueno, veo que... Realmente los papás como que dicen, no, ya es la edad, ya va a pegar el estirón. Sí. Y van a hacer deportes y les cuesta correr y les duelen las rodillas. Y es como que se va tapando, ¿no? Exacto. Entonces, el otro paso es que empieza, digamos, en la familia el gran tema. ¿Qué pasa? Los chicos solos todo el día. La gran franja horaria, un estudio en Argentina determinó el año pasado que solo los padres hablan ocho minutos con los hijos por día. ¿Ocho minutos? Ocho minutos de 24 horas que tiene el día. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque se empiezan a administrar la comida solos. Estamos hablando de chicos de cuatro o cinco años. Van al jardín o vuelven. Y, ¿qué pasa? La niñera, llegan los padres siete de la tarde, ocho, dicen, no, ya comí galletitas, no tengo hambre. Entonces, otra cosa abusiva que, bueno, que llegamos a tratar ahí en el libro es la publicidad infantil. En la franja horaria de los programas infantiles, el 80% es publicidad agresiva para los chicos. En el sentido de consumo, comidas elaboradas con mucha sal, grasas, procesados. Y, además, el otro tema es las horas que pasan frente al televisor, la tablet, el celular. Entonces, todo eso, la idea que yo traté de plasmar en dinosauros fue ese análisis que yo había hecho, que más o menos me llevó un año. ¿Cómo lograba que la familia tome conciencia de eso? Porque el gran problema, lo que dicen los pediatras, los especialistas en infancia, los nutricionistas... Claro, el chico abre la heladera o abre el placar y... Están en la... Claro, en la casa. Los chichitos, las papitas, lo rápido. Exacto. Entonces, la idea es que también de los cero a los cinco años se está viendo el incremento. O sea, cuando dejan la lactancia los primeros seis meses que empiezan a comer alimentos sólidos, ahí ya empieza el primer problema. ¿Y esto es un cuento, es una historia? ¿Cómo está presentado? Bueno, ese es el otro paso. Dinosauros es... ¿Qué cosa captaban a los chicos los dinosaurios? Los dinosaurios son los animales... Sí, los aman. Entonces, era generar una historia con una familia de dinosaurios. ¿Cómo es una familia normal cualquiera de nosotros transformada en animales? ¿Y qué pasa con todo eso de lo que hablamos? La televisión, el consumo, la comida chatarra, la publicidad, los juegos, el celular... Bueno, entonces hay una historia que es una familia de dinosaurios, que ese es el cuento, va pasando por distintas etapas, y bueno, hay que leer el cuento para ver qué pasa, ¿no? Ah, no, 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 no es el cuento. Y además, al final, bueno, hay toda una historia de por qué hay que tomar conciencia de lo que pasa en esa familia. Sergio, ¿esto ya lo presentaste? No, la presentación es el 31 de mayo a las 20 horas... Es una primicia esto que tenemos acá. Sí, todavía no está. Ah, qué bueno. Sí. 31 de mayo. 31 de mayo a las 20 horas en el salón auditorio del hotel que está en Santa Marina. Muy bien. 3.80. Así que para aprovechar y también incluirlo, por qué no, en la tarea escolar, se está haciendo también un trabajo muy fuerte desde lo escolar, en los colegios... Tengo algunas invitaciones de colegios, sí. Así que creo que esto va a funcionar muy bien. Bueno, gracias. Y además, este es el primer libro de cuentos que trata la obesidad dentro de un análisis. Porque lo que es el cuento es un análisis de todas las falencias que hoy últimamente ven tanto la Asociación Pediátrica Argentina como... Te felicitamos y además una impresión de primera, espectacular. Sí, están cuidados los detalles. Muy bueno, muy bueno. Te felicitamos. Gracias. Muchas gracias. Sergio Farinelli, bueno, vení a presentarlo primero aquí en la ciudad para tomar conciencia realmente y para usarlo en la familia y también, por qué no, en la escuela.